Hola, hola, que tal amigos de Sinaloa En línea, muy buenos días, estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el Polideportivo de la UAS Donde hoy se estará aplicando ya la segunda dosis de la Sinovac A personas de 18 años a 29 años de edad Estamos desde el Polideportivo de la UAS, les repito nuevamente Vemos una fila muy ordenada el día de hoy Saludos a José Luis Rosales Que nos está viendo desde Pengajamo, Guanajuato Muchas gracias a la gente que se está conectando a esta transmisión en vivo Ahorita vamos a platicar con los jóvenes Vamos a ver cómo la están pasando Les comento Hasta el momento, pues no hay mucha afluencia de personas Como los otros días pasados Que se hizo un caos total para las personas que les dieron una segunda oportunidad Pero bueno, hoy es la segunda dosis Para las personas de 18 a 29 años de edad Desde donde nos están viendo Muchas gracias ¿Cuántos días se va a efectuar la vacuna? Bueno, buena pregunta Hasta el día sábado Hasta el día sábado De esta semana Hoy estamos a 22 Si no me equivoco 22-23 de agosto Y bueno, hasta el día sábado Hoy empieza la letra A, B, C, D Y F Si no me equivoco Por ahí corríjanme Pero bueno Así las cosas Hasta el momento En El Polideportivo de la UAS Donde se estará efectuando la segunda dosis De la vacuna Sinovac Muchas gracias a la gente Que se está conectando Saluditos, saluditos Pues Estamos Completamente en vivo Desde El Polideportivo de la UAS Desde donde nos están viendo Estamos a 24 Dice Carla López Muchas gracias Carla Por el dato Ya no sabemos ni en que día vivimos ¿Verdad? Muchas gracias por el dato Ahí Estamos Pendientes De que hora a que hora Empezó desde las 9 de la mañana Y van a parar Hoy hasta las 6 De la tarde Eso es lo que alcancé a escuchar Hoy La fila pues normal Tranquila ¿No? La fila Tranquila No hay Alboroto Como en otras ocasiones No hay Ningún 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 Nada Inusual Ni Ni anormal Saludos hasta Michigan Amigo Raimundo Gracias por estar pendiente De la transmisión Estamos Completamente en vivo Desde El polideportivo De la UAS Donde bueno Donde Estamos Transmitiendo Completamente en vivo Gracias a la gente Que se está Conectando A decir verdad No es mucha cola A decir verdad No es mucha cola Que feliz vida La verdad Que si Oigan Miren Les comento Hasta aquí Al momento Vamos En esta parte De la fila En esta parte Y Ahí ustedes verán Más o menos Si se quieren dejar Venir acá Al polideportivo Pero pues Al momento Así van las cosas Gracias a la gente Que se está conectando A la transmisión Gracias a la gente Que se está pendiente Muchas gracias A la gente Vamos a Tratar De platicar ahorita Con uno De los jóvenes Que están haciendo Estoy a fila Hasta aquí Es Donde va La fila Para las personas Que se van a vacunar El día de hoy La vacuna es Sinovac Punto de las 8 De la mañana Empezó Todo lo que es La Pues la fila Si no es que Si no es que antes Pero bueno Hoy 18 a 29 años Les toca La vacuna Así las cosas Gracias a la gente Que se está conectando Gracias a la gente Que está en la transmisión Completamente En vivo Y a decir verdad No hay muchas No hay mucha fila Aparentemente Es lo que les comento Miren hasta aquí Es la última persona Hasta aquí Va La fila Antes de salir A la avenida Ejército Mexicano Ahí va la fila Ahí va la fila Bueno Les comento Así las cosas Que les parece Aquí va La última Persona Eh Seguramente Pues Se van a ir Acomodando Ahorita Allá De aquel lado Vienen Más personas Y bueno Muchas gracias Vamos a preguntar Ahorita Si ya pasaron Los 28 días Que es el plazo Que según Tienen Estimado Para volverla A aplicar Esta gente Es bien portada Dice por ahí El Aina Y No, no, no. Bueno, pues así las cosas en el Polideportivo de la UAS. Hoy la segunda jornada de vacunación de la vacuna Sinovac aquí en Mazatlán, Sinaloa. Estamos completamente en vivo desde el Polideportivo de la UAS, donde hoy se está efectuando la vacuna, la segunda dosis de la Sinovac en Mazatlán, Sinaloa. Están comentando por ahí que si ya se cumplieron los 28 días, ahorita vamos a aplicar la pregunta a una de las personas que nos pueda contestar. ¿Quién nos puede dar? Muchas gracias a la gente que se está conectando, que está en esta transmisión completamente en vivo. Oigan, vénganse desayunados, vénganse con su jarrito de agua también, con su termo, su bulito, su botecito, lo que sea, pero vénganse preparados. Porque está la resolana así, está un poco fuertecita. Muchas gracias a la gente que se está conectando nuevamente a la transmisión. Comentarles, pues, a la gente que se está apenas metiendo la transmisión, la fila va un poquito antes de salir a la avenida Ejército Mexicano. En, viniendo de acá del Venadito hacia el Ejército Mexicano, obviamente, antes de llegar como unos, que serán unos 100 metros antes de salir al Ejército Mexicano. Es donde va la fila. Muchas gracias a la gente que se está incorporando a la transmisión, gracias. Gracias, pues, así las cosas, oigan, en el Polideportivo de La Gua, hoy está muy tranquilo, la verdad. Está muy ordenado, al parecer. Vamos a ver qué es lo que esté pasando en las próximas horas. En las próximas horas del día, hoy, 24 de agosto. 24 de agosto. Vamos a ver qué está pasando más adelante. Hoy, segunda dosis de Sinovac, aquí, en Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias. Saluda, amigo. Hoy es la segunda dosis de la vacuna. Sí. ¿Cuántos días pasaron, perdón, para aplicártela? Bueno, no sé, en la fecha que nos hicieron. El 26 de agosto, estamos a 24, sí, ya, 28 días, justamente, ¿no? Bueno, muchas gracias a la gente que está transmitiendo, que está viendo la transmisión completamente en vivo. Hoy, hoy, la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Amiga, ¿qué esperas de la segunda dosis? Ahora sí te va a pegar o no va a pegar la segunda dosis de vacuna. Tranquilo, sin miedo. Bueno, pues no quieren hablar, no quieren hablar. Aquí, los jóvenes, muchas gracias a la gente que se está conectando. Amigo, la segunda dosis de la vacuna ya. A eso vamos. ¿Cuándo te tocó la primera? No, no me acuerdo. ¿Y el papelito ahí viene? Sí. Sí. ¿No tienes miedo? No. Que si no pegue esta vez la vacuna. No. La primera dosis estuvo tranquila, ¿no? Sí. Ahora, la segunda, ¿qué esperas? Pues normal. Normal. ¿Todo bien? Todo bien. Nada, cero miedo. Cero miedo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la gente que está al tanto de la transmisión completamente en vivo desde Sinaloa en línea. Completamente en vivo. Que está viendo la transmisión. Pues bueno. Bueno, recapitulando, estuvo muy tranquilo el día de hoy, estuvo muy tranquilo, está muy tranquilo, hay que decirlo, aquí en el polideportivo de la UAS, hoy la vacuna la están aplicando de manera normal, de manera tranquila, está circulando la fila bien y bueno, así las cosas hasta el momento en Mazatlán, Sinaloa, previo pues a la vacuna de la segunda dosis de la Sinovac. Muchas gracias a la gente que se está conectando, gracias por estar pendiente de la transmisión y vamos a finalizarla porque tienes más información de conocer, Sinaloa en línea, noticias en tiempo real. Gracias y nos vemos más adelante. Gracias. 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 Gracias.